¿Hacia dónde apunto en su defensa? ¿Qué es lo que nos puede adelantar? No, 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 bueno, yo por supuesto que he manifestado públicamente las cuestiones, me he extendido ahora en detalle sobre cuestiones puntuales, que sería muy largo, pero el que las tiene que analizar ahora es el juez, ¿verdad? ¿Usted teme quedar procesado? ¿El juez analizará esta situación? ¿Usted teme esto? El juez va a decidir, yo creo haber dado respuesta a todos. ¿Ha sido citado por alguna otra audiencia o no? De momento no, pero las que sean necesarias voy a venir. ¿Para la posibilidad? De momento sí, de momento sí, es probable que por ahí pidamos en algún momento alguna ampliación, o el mismo juez, estudiando las cuestiones que trajimos nosotros, porque nosotros trajimos muchas pruebas, es probable que también el juez por ahí quiera alguna ampliación o alguna aclaración extra para el caso. ¿Pero usted siente que hay un vínculo entre D'Alessio y los empresarios que aseguran haber sido extorsionados y espiados en este caso? No sé quién asegura eso, pero no sé, y no sé de vínculos, tampoco lo diría públicamente. ¿Pero cree que D'Alessio puede ser el responsable de esto que se ha originado en su contra de ponerlo en esta situación? No, las cuestiones que considero, hay varios expedientes que están abiertos, uno es este al que he concurrido hoy, otros son denuncias que nosotros hemos formulado, que somos parte querellantes y se están produciendo las pruebas. No voy a decir públicamente, hablar sobre responsabilidades o no de personas, y más que están privadas de la libertad. La semana que viene, D'Alessio precisamente viene, él quiere ser arrepentido, ¿usted teme por lo que él pueda decir en cuanto a la relación o en su cuento vínculo que tenía con usted? Ojalá que diga la verdad. ¿Cuál sería para usted la verdad? La verdad, él sabe mucho más que yo la verdad.